Jorge Fernández de Deportes TVC, Edric, qué gusto saludarte. Edric, bueno, ya faltan pocas horas para ese duelo de vuelta, y uno de los temas que siempre sale a relucir cuando se viene al Azteca es el tema de la personalidad con la que se puede encarar un partido como este. Ya se ganó en la ida, y ¿cómo sentís que está el grupo para esta vuelta en cuanto a lo mental de sostener el resultado, de sostener la presión y todo lo que se va a jugar el martes en el Estadio Azteca? Gracias. Buenas tardes a usted, a todos los periodistas que estén aquí presentes hoy. Sí, sabemos que aprovechamos nuestra localidad con nuestra gente local. Ellos también querían aprovechar su localidad con su gente, hacer valer eso. Nosotros mantener la calma, mantener la salud mental, la tranquilidad para poder manejar un ambiente que seguramente será pesado con una afición que apoya bastante a su selección cuando juegan aquí. Entonces, nosotros mantener la calma en cada momento. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Manuel Galicia, Diarios por Honduras. ¿Cómo evitar que aparezcan los fantasmas? Porque hoy todo el mundo recuerda lo de Olimpia en el Azteca. ¿Cómo evitar eso? Lo viviste particularmente para lograr consolidar una clasificación a Copa América ante el gigante del área. Sí, no creo que lo de Olimpia es diferente. No son situaciones diferentes, partidos diferentes. No se puede comparar una selección con un equipo. Creo que el equipo viene con esa mentalidad de que esto es partido a partido. No tratar de pensar en el pasado porque el pasado ya no suma para nada. Creo que nosotros vivimos el día a día, trabajamos el día a día, pensamos en el futuro que es lo más importante. Hoy por hoy nuestro futuro es el partido del martes contra una muy buena selección de las mejores del área que seguramente saldrá a querer buscar el resultado que les favorecen a ellos y nosotros buscar lo nuestro. Creo que eso es lo más importante. Eric, un gusto. Gerardo Lucido te saluda de mi pasión HN. Bueno, hablan de los fantasmas del Atlas, pero ya le ganaste también a la América en el Azteca. No debe meter miedo el sabio Azteca. Creo que sí. Creo que he jugado una vez en el Azteca contra la América. Le ganamos 1 a 0. Pero creo que son situaciones diferentes. Creo que cada jugador vive el partido diferente, vive los momentos diferentes. Cada jugador tiene una personalidad diferente y es muy importante sacar esa personalidad y esa jerarquía en estos tipos de partidos. Eric, buenas tardes. Kelvin Cuello, Diario Deportivo 10, Honduras. Estos tipos de partidos se juegan con inteligencia, tomando en cuenta que ya está el marcador a favor. ¿Qué detalles se deben cuidar que son importantes para lograr el pase a Copa América? Sí, sabemos que tenemos un resultado positivo a favor, pero si bien es cierto, nos favorece. Sabemos que no es definitivo. Sabemos que México es una muy buena selección. Nosotros saldremos a buscar el partido desde el primer minuto. Creo que es lo más importante, salir a buscar el partido, salir a jugar, proponer, defender cuando hay que defender, atacar cuando hay que atacar. Bueno, ¿cómo estás, Julio Ibáñez de TUDN? ¿Qué tan importante ha sido el profe Rueda para mostrar este cambio de faceta tan agradable del conjunto hondureño? Porque me acuerdo lo que vi en Copa Oro y nada tiene que ver con lo que vi hace algunos días en Honduras. Gracias. Sí, sabemos toda la jerarquía, la experiencia, la tranquilidad que transmite el profe. Es muy importante para nosotros la idea que él tiene, el juego táctico, cómo prepara los partidos. Todo ha sido muy diferente. Veníamos creo que de dos años muy pesados. Creo que veníamos sufriendo dos años, tres años por ahí. Creo que el profe llegó a devolvernos esa tranquilidad, esa fortaleza mental que por ahí estábamos padeciendo. Pero como dijo él antes de salir de Honduras, tampoco que somos una súper selección todavía. Creo que somos una selección que ha ido mejorando desde que él tomó la rienda en el primer partido contra Guatemala en Estados Unidos. Se ha visto el trabajo de él, se ha visto la mano de él, se ha visto la confianza que él nos transmite, la idea del juego. Y eso es muy importante para nosotros. Herminio Fernández de TV Azteca. Edric, ¿qué significaría para la selección de Honduras que dejaran a México, bueno, que le ganaran a México esta llave cuando parecía que era un claro favorito la selección mexicana ante ustedes? Creo que sería un paso muy importante, un paso muy firme para nuestros objetivos, para lo que nos planteó el profe cuando él llegó, para el proceso que él quiere llevar de aquí a lo que puede ser una posible mundial. Creo que sería un golpe de autoridad muy importante de parte nuestra. Por acá, Edric. Buenas tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Qué efecto causan en ustedes? Quizá ya no queda ninguno de los que sacaron esos resultados, pero esos resultados que ha sacado Honduras en el Estadio Azteca, el Aztecaso de hace 10 años, el empate a cero que los puso en el hexagonal hace 7. Los resultados que han puesto a este equipo, que ha sacado a este equipo, esta selección a lo largo de la historia en este estadio. Sí, nos sabemos que esta es una plaza pesada, una plaza complicada. Uno cuando mira esos dos partidos, cuando mira la forma que jugaron esas dos selecciones, motiva, motiva, dan esperanza, dan una esperanza que también se puede jugar, también se pueden lograr los objetivos nosotros aquí. Creo que esas dos selecciones que lograron eso quedaron en la historia para nuestro país. Son jugadores que nosotros admiramos mucho, tanto los actuales jugadores como la gente. Son jugadores que siempre se van a recordar de ellos, siempre hablamos con ellos, incluso tratamos de pedirles referencias, porque son referencias nuestras, son ídolos nuestros. Entonces nosotros tratar de buscar eso también, quedar en la historia de esta selección, quedar en la historia de nuestro país, y representar y darle una alegría muy importante a nuestro país, que también se lo merece. Gracias.